Estamos iniciando justamente hoy en dos escuelas de la región, en este caso en las EP10 de Villarino. El día miércoles va a estar iniciando también Bahía Blanca y la semana entrante va a estar iniciando en los Patagones. Todas con jornada extendida a cinco horas. En este caso, en la jornada extendida, ingresan una hora antes. ¿Cuál fue finalmente la decisión que se tomó, por lo menos para esta primera experiencia? Bueno, eso se trabajó consensuadamente y los docentes con la comunidad, porque hay lugares que van a ingresar las 7, otros 7.30, 7.45 y turno tarde, por supuesto, la correspondencia será 13.15, 13.40. La idea era no extenderse mucho ni hacia un lado ni hacia el otro en las escuelas que tienen dos turnos. De todas maneras, esto está bien decidido respecto de lo que van a ser los equipos directivos con la comunidad educativa, no va a ser estándar. No, no, eso se arregla a cada comunidad. De hecho, hay escuelas secundarias, por ejemplo, que en las 13, 13.15, 13.20. Y esto también tiene mucho que ver con el contexto donde se encuentra la escuela, la distancia que recorren los chicos, bueno, todas estas cuestiones que se tienen en cuenta al momento de una organización escolar. Va a ser absolutamente prematuro todavía ver cómo va a repercutir, pero ustedes tienen expectativas de que esto se pueda avanzar rápidamente antes quizás del próximo ciclo lectivo para otras instituciones. Sí, tenemos una alta expectativa. Gisela, la verdad que hemos trabajado mucho con todo el equipo de inspectores de nivel primario, no, antes del ciclo lectivo entrante no, son estas 20 escuelas que nombré oportunamente, algunas van a 5, que son las que van a iniciar más rápido, el resto va a ir a 8 horas, jornada completa que lleva más logística porque lleva servicio alimentario escolar y todas estas situaciones que hacen a la jornada de 8 horas. Y luego sí tenemos un universo de escuelas que estamos trabajando en este momento para pensarlas para el 1 de marzo del 2023. Pero la idea es que las escuelas de la provincia todas vayan hacia alguna de estas dos modalidades. Lo marca la ley, oportunamente la ley nacional de educación, hace más de 10 años que marcó la extensión de la jornada progresiva y es lo que está dando curso, la idea es universalizar, lo dije oportunamente con uno de tus colegas, sin prisa, pero sin pausa, acompañándolas a las comunidades, es un cambio muy importante y trascendental porque tenemos historia de más de 100 años de escuelas con 4 horas.